¡Zombie Apocalypse! 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 también coches de policía encima, pero bueno nueve vehículos golpeados voy a llevarme esto por delante, ahí estamos vale, vamos a venir aquí por la izquierda ¿esto es la conservera? perfecto pues en la conservera que estamos, compañero vamos, follow me follow me the police, follow me lo que sirve no sé hasta qué punto será en el nivel de búsqueda 4 el tema de los de los pinchos, eh ahí tengo mis dudas, pero bueno, vamos a intentarlo voy a ver si puedo llevarme por aquí algún coche de policía alguno me llevo seguro algunos se van solos ¿vale? no, no, no ay, que tenga que volver yo a por la policía a ver, estos están reventaditos, vale aquí tengo los que me interesan, tú tú fuera déjame andar, ahí, perfecto y seguirme no voy a parar el coche, por mucho que me grites policía pensado voy despacito para no evadirlos y en un minuto 50 vienen los demás vale, hemos completado ya el primer hito por lo cual si quisiéramos ya podríamos intentar escapar e ir a por Jiguel, ¿vale? lo que pasa que lo bueno sería intentar conseguir alguno que otro bueno, hemos conseguido dos ya el hito de los 6 minutos y el hito de y el hito de las infracciones, ¿vale? pero bueno vayamos 15-18 de vehículos lo que sí me gustaría llegar al nivel 4 para el tema de los pinchos pero bueno en un minuto llegan los refuerzos así que vamos a intentar vamos a intentar utilizar eso llevamos solo 86.000 de bolsa que me parece bastante poquito así que vamos a intentar seguir acumulando me he salido de la autopista me cago en me he salido de la autopista tú ah no, hemos vuelto hemos vuelto a la autopista no te vadas no te vadas no te vadas policía no te vadas no te vadas no te vadas no te vadas ¿dónde se ha metido? no, vuelve 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 que tenga que ir yo en busca de la policía vuelve vuelve policía vuelve ¿dónde se ha metido? está aquí dentro metido aquí está joder menos mal ay Dios mío que cruce vamos ¿dónde está? es que me tengo que parar para que venga me cago en la ley que se me ha ido por el otro ah no, que susto se me ha vuelto a quedar pillado tío me voy a ir para allí es que no sé para dónde ir la verdad a ver ven para aquí policía anda por favor tío vamos sígueme anda sígueme y los refuerzos que a veces van a tardar más tiempo en venir yo no sé qué pasa aquí ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío vale nos llevamos otro por delante ya os digo aunque al menos no consigamos el de los el de los pinchos conseguir el de los coches también ahí tiene que dar la vuelta no me lo han quitado me cago en vamos police ahora me doy la vuelta otra vez porque soy así de que no te quiero romper no 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 que me pilla que me pilla que la liamos parduca solos vale estamos cerquita del nivel 4 que yo creo que es cuando nos van a empezar a poner los pinchos vale las bandas de pinchos así que nada vamos a seguir avanzando por la autopista que te pasa policía tío venga hombre un minuto para que lleguen tus colegues tío aguanta un minuto que tenga que pedirle yo hasta a la policía mira me voy a llevar esto porque si por the win me estoy golpeando contra cosas policía aquí hay un era por la derecha no me faste el tiempo no para le haré perder el control si si no 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 vengas a golpearme que te revientas que te revientas que te revientas compañero no vengas a reventarme no vengas a reventar te vas a romper es que te vas a romper y me voy a cagar en todo vamos vamos seguimos acumulando bolsa que eso también nos viene bien que la bolsa quizás lo que más me preocupa ahora fuera de lo que son los hitos porque los hitos si bueno si no conseguimos ahora los dos pues bueno no los conseguimos pero el tema de la bolsa llevamos uy que estaba mirando eso por ahí no se cuanto llevamos la verdad vamos nos llevamos el decimoséptimo nos quedaría un coche por golpear y se me queda atrás el coche me cago en la vamos haz lo que tú quieras compañero yo voy a golpear aquí a tu compañero y así hacemos los 18 y ahora si quieren llegar el resto de tus colegas el resto de tus colegas que vengan vamos 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 polis estamos cerquita cerquita ya del nivel del nivel 4 de búsqueda mira pero a nada a nada estamos a un pixel vamos no me digas que la policía está yendo por el otro lado vale hemos subido a nivel 4 de búsqueda esto es bueno esto es bueno vamos vamos a intentar ay nos viene el helicóptero también se pone se unprende la wea vamos polis el primero in the face aquí pam 19 no sé si con esto nos pondrán ya pinchos la verdad fuera vamos voy golpeándolo todo compañeros y no me ponen banda de pinchos no sé por qué me da que eso va a ser nivel 5 así que me da que lo que vamos a hacer es ir escapando porque creo que no me sube ¿qué haces? se te va de las manos compito nada vamos a intentar huir porque creo que no nos van a poner bandas de pinchos así que vamos a intentar huir los rinos yo les he hecho un esquive digno de la NBA a ver vamos a ver por aquí no nos ponen pinchos reventamos el K9 porque aquí no nos han puesto pinchos no nos han puesto pinchos han puesto un bloqueo me parece más que correcto voy a frenar por aquí un poquito ahí estamos y por aquí a ver si te lo llevas compañero ahí estamos evadidos vámonos vámonos porque no nos van a poner bandas de pinchos hasta el nivel 5 yo creo y van sindora está ahí atrás me venía muy bien me venía muy bien vuelve 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 vamos para atrás no ahora si me seguís no me caguen ahora que me quiero que me quiero escapar no paran de seguirme adiós los rinos vale llevo 27 vehículos golpeados y 14 reventados ojito vale me tenía que haber metido por ahí pero bueno vamos a ir por aquí chinuchano eh que hacen los rinos a ver que si que si que ya te veo aquí compañero que te veo que no vayas a pensar tú que no te estoy viendo no se lo ha comido verdad si que se lo ha comido si que se lo ha comido vámonos no hay forma de llegar hasta él evadidos por aquí vamos a ver si por aquí hay alguna zona de escape si vamos a coger la zonita esta traza lo que tú quieras compañero vamos a ir a la zona segura zona segura aquí estamos vamos a ocultarnos y vamos a salir de aquí tranquilamente con dos dos millones tengo de no doscientos mil vamos a ver si la bolsa nos da vale 128 mil por aquí doscientos mil de bolsa por aquí mierda le he dado sin querer al al intro continuamos y nos callamos perfecto vale pues tenemos ya la carrera desbloqueada si no me equivoco hemos hecho un millón trescientos veinticinco mil vale creo que nos pedían un millón no se cuanto nos pedían un millón ciento ochenta mil así que bueno vamos bastante sobre ellos para ello así que nada vamos a desafiar ahora mismo a G-Well y vamos a ver si conseguimos el vehículo bueno chicos pues una vez completadas las carreritas vamos a ir en dirección contra G-Well vamos a intentar ir a por ese Mercedes precioso que tiene esta señorita así que vamos a desafiarla dándole al número dos vale son dos carreras una de sprint y otra de aceleración ¿por qué me hacéis esto en E4 Speed? aceleración no pero bueno vamos a ir ya para ello la primera son cuatro minutitos de carrera de sprint y vamos a ver la entrada de esta señora ahí acabo de ver un coche de policía ah no hostia el Mercedes tío es el Mustang yo diciendo que es un Mercedes este me da igual cogerlo no me gusta nada este Mustang te lo puedes quedar para ti G-Well no me interesa vamos para allá ya os digo el Mustang este la verdad que no no me interesa absolutamente nada no sé por qué pensaba que el coche que tenía ya era el Mercedes la verdad no me lo preguntéis porque no tengo ni idea pero bueno vamos para allá es el segundo intento vale porque me ha adelantado en la línea de meta adiós me ha adelantado en la maldita línea de meta he intentado taparla pero me ha adelantado no he podido hacer nada y lo he dicho no me interesa para nada este Mustang si lo conseguimos bien si no pues no ya sabéis que no es que no me gusten los coches americanos sino es que no son de mi muy de mi agrado vale entonces ya os digo pensaba que era el Mercedes no me preguntéis por qué pero en mi mente pensé estaba con que era el Mercedes pero no lo es así que por el Mustang tampoco me voy a pelear vale es decir si lo conseguimos a la primera bien intentaremos usarlo en caso de que vaya mejor que mi Porsche cosa que dudo pero eh que pasó se ha comido un coche vamos 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 esta es la mía esta es la mía mía vamos que es la mía huye 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 tenemos que ir de esta mujer que antes nos lo puso muy difícil se pasó la mitad de la carrera adelante al 30% más o menos de la carrera aquí se puso delante la conseguimos adelantar en el 80% de la carrera y al final del todo en la última curva nos adelantó porque me topé pero a ver esta ventajita nos puede venir bien uuuu lo que pasa que ya sabéis también como es este juego con el tema de alcanzar porque mírala donde está ya así que vamos a intentar sacar la máxima ventaja posible para intentar llegar con un poco de un poquito de de tranquilidad cosa que no creo que vayamos a tener pero bueno porque ya nos está pillando yo estoy más pendiente del minimapa que en la carretera pues ya ves tú lo bien que vamos a ir vamos a darle aquí un poquito de nitro no me preguntes por qué porque aquí tenemos que meternos a la autopista de nuevo autopista, carretera agarra lo que sea esto ya la tenemos detrás me caguin pero por qué igual déjame tranquilo yo lo único que quiero es ganarte si además luego me queda una de aceleración por favor déjame pelearme ahí está déjame tranquilo vale voy a intentar aguantar todo el nitro que pueda vale porque antes ya os digo me adelantó justo al final de todo y no quiero que vuelva a pasar y la verdad que por mucho que le dé al nitro y estas cositas la mujer va a correr más que yo no hay más vale vamos a venir por aquí vamos a pasarnos ahora para el lado izquierdo que es por donde va ella y es el interior vale vamos a venir por aquí ahora para la curva aquí siempre me como me como no me ha preguntado pero bueno aquí vamos a venir otra vez para adentro que además este es el lado bueno putada como nos venga un coche de frente que si no ya veréis ya veréis lo que va a pasar es que la estoy viendo venir es que viene a toda hostia tú ¿cómo paro yo eso? G-Well por favor G-Well por favor llevo toda la carrera delante G-Well por favor que se comete alguna cosa de estas de ahí por aquí vamos no, no, no vamos, vamos es mía, es mía, es mía, 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 mía perfecto a la segunda va la vencida vamos para allá la siguiente aceleración vale, aquí ya os digo que os iré contando poco a poco todas las que vaya repitiendo porque te digo yo que a la primera no la saco ni de Keta así que vamos allá damos la vueltita con el Porsche segundo reintento gente segundo intento va que mal he salido hostia, que mal he salido tú vamos a guardarnos un poquito de nitro vale, venimos por aquí por la izquierda ahora derecha izquierda derecha metemos un poquito de nitro izquierda derecha izquierda no uuuh uuuh ha estado ahí, eh ha estado ahí el golpetazo, eh hostia que le hemos pasado a la segunda no me lo creo hemos completado todo dame tu coche, G-Well bueno, la verdad que me da igual si me das tu coche o no ahora puedes seleccionar dos marcadores de G-Well perfecto vale aquí volvemos a lo de siempre vale, una de ellas va a ser la de prestación ¿por qué no me deja moverlo? what? se me ha quedado pillado ¿qué pasa? ¿qué pasa? vale, cogemos este ¿y ahora por qué no me dejas moverme? la hemos liado la hemos liado no me jodas que lo habíamos conseguido tú no hay manera de conseguirlo ¡ah! vale, vale, vale ya está ya está arreglado arreglado joder vale, vale hemos cogido al menos la de la de ya la prestación de ahí vamos a ver si conseguimos la carta vale lo hemos hecho al revés pero bueno a ver esta como va de rápido voy a intentar hacerlo de las pulsaciones que lo habéis dicho más de una vez pero bueno la verdad que nunca me ha salido bien el tema de las pulsaciones y yo puedo llegar a creer que es la del medio la del medio la del medio vamos allá tarjeta rosa vale, que cago en la leche y me llevo la del Mustang que es la que menos me interesa vale blacklist número 7 Kira Nakazato Case vamos a ver su vídeo de presentación esta sí Mercedes-Benz CLK 500 vale, me he equivocado yo perdóname chicos Case está loca su lema es que lo que no puede conseguir con habilidad puede hacerlo con velocidad no dejes que su cara bonita te engañe porque aplastará todo lo que se encuentre en su camino incluido tú no le importará cargarse su coche con tal de echarte de la carretera vale es una Razor versión japonesa y versión chica perfecto y con pelo vale kamikaze kamikaze ponía sí kamikaze ah por case vale vale este Mercedes si me gusta vale vale es que ya estaba yo equivocado bueno la pintura no os vaya a creer que me gusta mucho pero el Mercedes sí que lo quiero este Mercedes sí que voy a intentar conseguirlo kamikaze perfecto hola soy Ronnie si piensas que ha estado tirado ganarle a ver si te lo pongo tan fácil cuando corras contra mí a ti te voy a echar de la carretera compañero vale chicos pues ya estaría vamos a ir a por el vehículo vale que justo lo tenemos aquí detrás creo esto no es una no esto no es una casa esto es una vamos a ir no sé dónde estamos ahí vale vamos a ir a ver el el Mustang vamos a ver si realmente es mejor que mi Porsche aunque bueno el Porsche realmente deberíamos seguramente poner alguna mejora así que nada mirar exactamente vamos a mirar ahora cómo está el coche en comparación con con mi Porsche y a partir de ahí pues veremos si decidimos ir con el Porsche o con el Mustang vale pero ya sabéis que a mí estéticamente me gusta mucho el Porsche ya sabéis que a mí estéticamente los los Mustang pues mi Funifá vale no os voy a engañar ya sé que muchos me mataréis con eso pero mi Funifá así que bueno vamos a ver cómo están los vehículos lo primero guardar vale antes de nada guardar ya que nos hemos llevado también el coche y selección de coches vamos a hacer un resumen de lo que tenemos vale tenemos el Fiat puntito que es con lo que empezamos tenemos el Toyota Supra que fue uno de los primeros el primer coche que conseguimos tenemos el Mustang que está muy por debajo de lo que tenemos nosotros vamos pero muy muy por debajo este Mustang eh nada nada nos vamos a quedar con el Porsche que seguramente tengamos algún tipo de mejora de prestaciones así que nada nos quedamos con el Porsche vamos a continuar volvemos a la zona libre y nada gente como siempre os digo si os ha gustado el vídeo ya sabéis dejar un likeazo que sabéis que se ayuda un montonazo y apoya un montón la serie y las series que vamos a hacer en un futuro de Need for Speed suscribiros si no lo estáis acordaos de que tenemos actualmente un sorteo activo de dos camisetas del canal vale lo digo por si alguno quiere participar en el sorteito que sepáis que tenéis una participación por Twitter y otra por el canal de YouTube es decir por el vídeo que subí la semana pasada así que nada gente si os ha gustado el vídeo dejar un likeazo suscribiros al canal si no lo estáis activar la campanita para no perderos absolutamente nada de lo que hacemos en el canal también podéis seguirme por Twitter y por Instagram para estar al tanto de todo lo que vamos haciendo en el canal y en el Discord mismamente del canal también así que nada gente muchísimas gracias a todos espero que os haya gustado el vídeo y chao 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 chao